El sol se oculta Besarte me hace bien Sentir toda tu piel Mis dedos poco a poco Te harán F.M.C. Tú me tienes loco Sin ti me sofoco Haces que mis canos por ti Aumenten si te toco Escapémonos del mundo Difiestar cada segundo Movimientos seductores Hacen que no puedo olvidar El sol se oculta Y yo quiero hacerte el amor Hacerte el amor Y amanecer El sol se oculta Y yo quiero hacerte el amor Hacerte el amor Y amanecer Sin destino Renovado Atardecer La noche empieza a arder Sediento de tu cuerpo En busca de placer Hacerte me hace bien Sentir toda tu piel Mis dedos poco a poco Te harán F.M.C. Baby Tú me tienes loco Sin ti me sofoco Haces que mis canos por ti Aumenten si te toco Escapémonos del mundo Difiestar cada segundo Movimientos seductores Hacen que no puedo olvidar El sol se oculta Y yo quiero hacerte el amor Hacerte el amor Y amanecer Sin destino Renovado 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 Y ya está.